Mi nombre es Adriana Más, soy artista visual y quería contarles un poco acerca de mi obra. Una característica de mis obras y lo que me representa son las técnicas mixtas. En una mezcla de los más variados papeles que pueden ir desde un simple papel de color, pasando por partituras, mapas, billetes, todo conjugado con tintas, lápiz, acrílico, lo que me interesa es que el espectador reconozca algo de la vida cotidiana y que a partir de ahí lo invite a un recorrido total de la obra. Por otra parte, y con el mismo lenguaje visual y con la misma intención, me enfoco en la utilización de otros soportes, como pueden ser cartas o piezas de rompecabezas. Gracias por ver el video.